Voy a comenzar a grabar y voy a compartirles mi pantalla. Listo. Bien, y entonces vamos a partir con nuestra primera clase de fenómenos de transporte. Algo ya les leí hace un ratito sobre el perfil de ingreso del ingeniero químico UTEM, no lo voy a repetir porque ya lo vimos recién, y me parece relevante recordar cuál es el contexto de esta asignatura. Nosotros sabemos lo que es un proceso, ¿cierto? Ustedes están compartiendo este curso con el curso de balances de masa y energía, y ya en sus cursos de introducción a la industria química les explicaron lo que era un proceso, ¿cierto? Un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y la composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas superiores de energía. Sí, y aquí está el típico ejemplo de la industria papelera que parte desde la materia prima, que puede ser desde la madera propiamente tal, hasta la formación de la hoja de papel, o podemos partir desde acá, desde la preparación de la pulpa, considerando que ya contamos con todo el resto, como que compramos esa materia prima. A menudo los procesos constan de múltiples pasos si cada uno de ellos se lleva a cabo en una unidad de proceso, asociado a un conjunto de corrientes de proceso de entrada y salida. Y esas corrientes de proceso a menudo nosotras las... Y no sé por dónde meterme sin no meterme en balance. Pero estas unidades de proceso tienen ciertas propiedades que vamos a ver en esta clase en un ratito más. Y cada una de estas unidades de proceso es una operación unitaria. ¿Qué es una operación unitaria? Es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma marítica para los fines deseados. Y aquí es donde yo tengo un espectro de qué es fenómenos de transporte y cómo se inserta dentro de esta carrera. Estas operaciones unitarias ustedes las pueden separar de manera gruesa en operaciones... Y yo estoy aquí moviendo las manos cuando debiera estar mostrándoles esto. En operaciones físicas y operaciones químicas. Y ustedes tienen cursos de todo esto en esta maravillosa maya que tienen de ingeniería química. Dentro de las operaciones físicas, yo podría diferenciarlas en tres tipos importantes dependiendo del tipo de transporte. Si hay transporte de cantidad de movimiento, si hay transporte de calor o si hay transporte de materia. Un ejemplo de cantidad de movimiento, de transporte de cantidad de movimiento, son los flujos a través de tuberías, el proceso de bombeo y todas esas cosas, todos esos aspectos, esas operaciones unitarias que se dedican a... En realidad son operaciones auxiliares que se dedican a bombear y a transportar. Los flujos se ven en un curso de sexto semestre de la carrera que se llama flujo de fluidos. Para el que yo entiendo, ustedes quedan maravillosamente preparados con este curso de fenómenos de transporte. El otro tipo de transporte que se da en estas operaciones físicas es el transporte de calor. ¿En qué tipo de equipos nosotros vemos transporte de calor? En evaporadores y, valga la redundancia, intercambiadores de calor. Estos equipos en particular, y justamente son estos dos, se ven en un curso que se llama Fenómenos de transferencia de calor, que también es del sexto semestre de la carrera. Y junto con balances de materia y energía, es uno de mis cursos favoritos. Así que espero dictárselos yo eventualmente. Parabuena o mala suerte de ustedes. Y también está el transporte de materia, el transporte de masa, que es distinto del movimiento de un fluido. Y ese tipo de transporte se da principalmente, por ejemplo, en las operaciones de destilación, absorción. Aquí hay principalmente transporte de materia, de masa, y eso se ve en un curso de Fenómenos de transferencia de masas, que es del séptimo semestre de la carrera. Y aquí es relevante mencionar que existen ciertas analogías en estos tres tipos de fenómenos, y principalmente analogías con las que se trabajan en estos cursos de transferencia de masa, con respecto al curso de transferencia de calor. Nosotros en transferencia de calor vamos a ver que existe una ley asociada al fenómeno de conducción, no me voy a meter mucho en eso ahora, que después esa tiene una relación con la transferencia de masa, y yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la ley de Fick, pero ahí son análogos, la ley de Fourier de la transferencia de calor de conducción, con la ley de Fick que es para transporte de materia. Y la verdad es que estos distintos tipos de transporte, principalmente de materia y de calor, se ven involucrados en las operaciones químicas, ejemplo, un reactor, y ustedes tienen dos cursos de reactores, uno de reactores químicos, que se ve el octavo semestre de la carrera, y de reactores biológicos, que se ve el noveno semestre de la carrera. ¿Por qué están, primero ustedes ven los reactores biológicos y luego los reactores químicos? Porque los reactores químicos suelen ser reactores de una única fase, a menos que tengan algún tipo de catalizador, en cambio los reactores biológicos suelen necesitar más de una fase. Y ahí tienen una complejidad extra. Aparte que los microorganismos siempre son un dolor de cabeza. En fin. Si sigamos un poquito más, en estos mecanismos de fenómenos de transporte, independiente del fenómeno estudiado, que son tres, ya los vimos, momentum, calor o más sangre, y aquí estoy haciendo cuatro, pero son tres. Existen dos tipos de mecanismos para que este transporte se lleve a cabo. Uno es el transporte molecular, que ustedes ven a este lado de la diapositiva, que es un proceso de movimiento de masa, calor o momentum, en dirección en que existe un gradiente negativo de concentración, temperatura o momentum. Esto es como lo más sencillo para ustedes observar, es como el fenómeno de transferencia de calor por conducción, que se va calentando, por ejemplo, un fierro desde la sección donde está en contacto con el fuego, por ejemplo, que está muy alta temperatura, y se va transportando por estas barras de hierro hasta el mango que ustedes pueden tener en la mano, donde está a una temperatura, se supone que es más baja. Y entonces el calor se transporta mediante un tipo de transporte molecular que tiene que ver con la conexión de las moléculas desde un lugar donde esté, por ejemplo, el calor, desde mayor temperatura a menor temperatura. El transporte de movimiento, bueno, ese es distinto. Y el transporte de masa, el transporte de movimiento lo vamos a ver en unos segundos más, y el transporte de masa también es desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Eso con el transporte molecular que tiene que ver netamente con el contacto de las moléculas. Y el otro tipo de transporte que se da aquí en estos fenómenos de transporte que nosotros tenemos que estudiar, recuerden, momento, un calor o masa, este otro transporte es el transporte convectivo que tiene que ver con el movimiento del fluido. Este transporte molecular tiene que ver con la cercanía de las moléculas y este transporte convectivo con el movimiento de estas moléculas. No sé si se entiende, Sí, 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 súper. Bien, y... ¿Alguien está hablando? Disculpa, que escucho como un robot. ¿No? Bien, y para estudiar estos distintos tipos de transporte, tenemos ecuaciones que son casi análogas. Ya, si ustedes las pueden... ¿Aló? No, profesor, él está muy bien, tranquilo. Ah, ya. Bien. Para estos distintos tipos de transporte, tenemos distintas ecuaciones que gobiernan este transporte. Y una fuerza impulsora. Voy a partir por el calor porque creo que es como el que, con el que más nos familiarizamos todos. Para el transporte de calor existe esta ecuación, que es un calor por unidad de área, que es igual a menos una constante de conductividad por una diferencial de temperatura con respecto a una posición. ¿Ya? A esta ley se le llama la ley de Fourier y tiene un signo negativo acá porque el transporte es desde una mayor temperatura a una menor temperatura. Es para que básicamente este calor nos quede positivo. ¿Ya? Esa es la ley de Fourier y vemos que la fuerza impulsora para que se transporte el calor es una diferencia de temperaturas. Por otra parte, para la masa, tenemos la ley de Fick que cuando se estableció esta ley de Fick se estableció como una homologación de esta ley de Fourier que ya estaba súper estudiada. ¿Ya? Y se encontró que funcionaba bastante bien para explicar el fenómeno de transporte de masa. ¿Ya? Y aquí tenemos un coeficiente de difusión entre un componente A a través de un componente B de una mezcla. ¿Ya? Y aquí es súper fácil confundir el transporte de masa, la transferencia de masa con el movimiento del fluido. ¿Ya? Y aquí yo les pido que identifiquen que son distintos. El transporte de un fluido desde un lugar a otro no es transferencia de masa. Es un movimiento de fluido y eso se... La fuerza impulsora es un gradiente de presión. En cambio, cuando estamos con un transporte de masa, la fuerza impulsora es un gradiente de concentraciones. ¿Ya? Y finalmente está la ley de viscosidad de Newton que este es un esfuerzo cortante que va a ser igual a menos una viscosidad dinámica. Ese mu es una viscosidad dinámica de un fluido. Y la fuerza impulsora es una variación de velocidad. Si se fijan, es una variación de velocidad de velocidad en el componente X. Aquí estamos hablando de dos dimensiones. Voy a dibujarla. Estamos hablando de una dimensión X y una dimensión Y. ¿Ya? Y lo que pasa es que la velocidad que está en el eje X hacia la derecha va disminuyendo. Vamos a considerar que aquí hay una placa plana que no se ve. Aquí hay una placa plana. Y por aquí, justo en el cero del X, se está moviendo el fluido. Hay una lámina del fluido que se mueve. Entonces, ustedes pueden observar este fluido. Vamos a pensar que estamos en flujo laminar. Y en ese flujo laminar es donde se cumple esta ecuación si pasamos a un régimen de flujo turbulento. Yo no sé si han escuchado esos términos antes. ¿Flujo laminar? ¿Sí? ¿Sí? Ya. En un flujo laminar, las láminas de fluido están todas ordenaditas. Una arriba de la otra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes tienen, porque lo que nos interesa acá es un flujo a través de tuberías. Ustedes van a tener una lámina de flujo que aquí va a una cierta velocidad. Y esta lámina va a hacer que la lámina siguiente que está aquí arriba se mueva. Sin embargo, la lámina que está acá arriba va a hacer que se mueva menos. ¿Ya? y entonces este gradiente de velocidad que supone esta ley de viscosidad de Newton nos hace chuta, se me quedó más o menos igual. Nos hace ver que la velocidad genera este cierto gradiente hasta llegar aquí a una velocidad cero que es justo en contacto con esta placa porque asumimos que esta placa no se mueve. Sí, lo vamos a seguir viendo durante el curso. Esta no es la primera vez que la vamos a ver pero se los quiero mostrar porque es como extraño o sea, para mí siempre fue extraño ver como este gradiente era un gradiente de la velocidad en X pero que variaba en el eje Y. No sé si se entiende cómo funciona esta ley de viscosidad de Newton y la fuerza impulsora. Profe, lo voy a ser sincero no lo entendí mucho. Ya. Yo tampoco. Ya, se entiende que aquí hay una pared que no está en movimiento. ¿Sí? Y yo voy a tener un fluido que va a estar fluyendo valga la redundancia por acá. ¿Ya? Y va a tener una cierta velocidad y en verde está los ejes de coordenadas. Y digamos que en el seno del fluido la velocidad va a ser esta. Una velocidad si se fijan en el eje X ¿cierto? Pero en una cierta posición con respecto al eje Y. Y resulta que esta lámina se va a mover con esta velocidad dada por ese vector y esta va a hacer que la lámina que está inmediatamente arriba se tienda a mover pero esta lámina va a estar siendo detenida o frenada por la lámina que está inmediatamente arriba. ¿Por qué? Porque aquí esta lámina de fluido que está justo en contacto con la pared no se mueve. ¿Ya? Y entonces este este fluido que se está moviendo por acá va a ir haciendo que las láminas cada vez más arriba se vayan moviendo pero esta lámina va a impedir ese movimiento. Y así es como se genera este gradiente de velocidades gradiente de velocidades de estas láminas de fluido que están en el eje X pero que se mueven en distinta velocidad conforme se van comillas moviendo en el eje X ¿No? ¿Se entiende un poco mejor? Ahora sí profesora Sí, ahí sí. Aparte es ese roce es una pared que no está en movimiento Claro, pero esa pared es ese roce con respecto al fluido Ah esa pared de hecho las láminas de fluido que están inmediatamente en contacto con la pared no se mueven así que sí, se podría decir que ejerce como un roce infinito pero es como que como que la el fluido moja esa pared y y y y esas esas moléculas del fluido quedan pegadas en la pared ¿Sí? Profesor, por la viscosidad ¿Cierto? La viscosidad lo que hace es que este gradiente sea sea más suave ¿Por qué? Porque la viscosidad lo que hace es oponerse al movimiento del fluido entonces las láminas de fluido la viscosidad básicamente lo que hace es que este flujo sea cada vez sea más laminar que que turbulento dependiendo de la velocidad del fluido ¿Qué se ahí me maría? Los fluidos viscosos tienden a moverse menos porque el roce que hay entre las láminas de fluido es mayor ¿Ahí sí? Sí, profesora Ya, bacán Bien Seguimos Recuerden que teníamos un transporte molecular y un transporte convectivo Lo que vamos a ver en este momento son los tipos de transporte molecular ¿Ya? Para el transporte de momentum vamos a tener una ley que se observa en este transporte de momentum que es la ecuación de movimiento la segunda ley de Newton ¿Ya? Asociada al transporte de calor está la conservación de energía que es la primera ley de la termodinámica y para el transporte de masa vamos a tener una ley que es la ley de conservación de la materia ¿Sí? Y estas son leyes por lo menos la primera ley de la termodinámica la tienen que haber visto en el curso de termodinámica para ingeniería y las leyes de Newton las ven en mecánica clásica ¿Cierto? Entonces esas leyes las vamos a utilizar en este curso cuando estemos estudiando cada uno de estos procesos de transporte y la ley de conservación de la materia que si no la han visto en otros cursos la van a ver en el curso de balances de materia y energía ¿Sí? Bien entonces ¿De qué se va a tratar este curso? De estudiar estos tipos de transporte molecular ¿Sí? Y con eso vamos a poder estudiar algunas ecuaciones que nos van a describir este movimiento este tipo de transporte y esto es súper relevante en el caso de que ustedes el día de mañana quieran modelar estos tipos de transferencias ¿Ya? Porque van a estar gobernadas por este transporte molecular y por un transporte convectivo pero aquí nos vamos a enfocar en el transporte molecular algunos conceptos iniciales que tenemos que saber para poder entrar en estos fenómenos de transporte que vamos a estudiar durante el curso primero que es un fluido un fluido se define como una sustancia que se forma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante de cualquier magnitud ya y estos esfuerzos cortantes son los que hacen que el fluido se mueva de una u otra forma y estos esfuerzos cortantes van a ser importantes y los vamos a revisar durante el curso profe cuando dice esfuerzo cortante se refiere como a la bomba que empuja el agua o otra cosa mira lo voy a leer un esfuerzo cortante se define como una fuerza por unidad de área y se crea cuando actúa una fuerza tangencial sobre una superficie no necesariamente va a ser la fuerza de una bomba sino que simplemente yo me voy a dar por ejemplo un volumen de control yo me voy a poder dar un volumen de control cierto quizás por acá va a haber una bomba impulsando el fluido pero si yo observo este fluido que está acá no voy no voy a ver no voy a ver a la bomba ya porque mi bomba no está dentro de mi volumen de control pero si voy a ver que mi fluido va a estar ya sea en un régimen laminar o turbulento y esto va a pasar de laminar a turbulento dependiendo de las fuerzas cortantes que lo que hacen fíjense que aquí dice una fuerza tangencial es decir que va en la misma dirección del movimiento del fluido entonces estas fuerzas tangenciales hacen que el fluido fluya hacia adelante o hacia atrás por ejemplo o sea hacia adelante hacia la derecha en este caso o hacia este otro lado y esas fuerzas son fuerzas probablemente que va a ejercer una bomba que va a estar impulsando fluidos hacia uno u otro lado pero esa va a estar como transmitida al flujo y son las distintas láminas de fluido las que van a tener las que van a ejercer un esfuerzo cortante sobre sí mismas o sea sobre las láminas de fluido que están justamente adyacentes a ella sí y profe ahí me quedó claro por las láminas del fluido ya bacán pese a que la estructura molecular de un fluido es importante para distinguir uno de otro no es práctico describir el comportamiento de un fluido a través de un estudio molecular y se realiza un estudio macroscópico donde el promedio se evalúa sobre un pequeño elemento de volumen conteniendo una gran cantidad de moléculas y esto es importante porque nosotros no vamos a trabajar con puntos discretos sino que vamos a tratar el fluido como un continuo como dice acá y vamos a asumir que las características de estos fluidos ya sea la velocidad y la presión varían continuamente a lo largo del fluido no es que tengan variaciones discretas ya esto es básicamente yo no sé si les ha tocado analizar datos probablemente muchas veces en sus laboratorios y por ejemplo cuando hacen una curva de calibración ustedes lo hacen con la curva de calibración es medir algunos puntos lo voy a dibujar ustedes han trabajado con curvas de calibración cierto hacer curvas estándar para la concentración de un cierto fluido o de un cierto compuesto si por espectrofotometría no ya se los voy a explicar igual ustedes aquí lo que hacen es definir una concentración de un cierto compuesto y aquí miden una absorbancia cierto y entonces ustedes para lo que ustedes quieren hacer es determinar distintos puntos de esta en la sección lineal en de la dependencia de la concentración con la absorbancia porque después no solo en un sector hay una hay una relación lineal y entonces lo que ustedes hacen es tomar algunos puntos y trazar una recta después que pasa por todos esos puntos y para encontrar las distintas concentraciones dada una absorbancia que ustedes van a medir ustedes dicen para esta absorbancia la concentración es este punto que está acá y lo que ustedes están haciendo es convertir esa dependencia entre concentración y absorbancia como una línea recta continua y no en realidad estos puntos discretos que ustedes obtuvieron entonces entonces yo quiero hacer una analogía similar nosotros no vamos a trabajar el fluido voy a pensar en un fluido que va por una cañería cierto yo no voy a pensar en esta molécula de fluido y en esta y en esta otra sino que las voy a analizar todas juntas por ejemplo voy a decir que en este punto en todo este punto la velocidad va a ser una velocidad promedio del fluido la presión va a ser una presión promedio del fluido pese a que después vamos a ver que en realidad aquí en una tubería lo que se hace es que se genera un gradiente de velocidades ¿por qué? por lo mismo que les expliqué hace un rato que estas moléculas que están justo en las paredes del cilindro no se mueven sin embargo yo sé que hay un fluido y por lo tanto para que se conserve la masa lo que pasa es que en realidad las moléculas que van como por el centro del fluido van a una mayor velocidad que aquellas moléculas que se transportan por el lado del cilindro entonces nuevamente no vamos a trabajar con cada una de estas partículas por separado por cada una de estas moléculas de fluido por separado sino que vamos a considerar que lo vamos a considerar como un continuo ya y nosotros entonces vamos a poder trabajar con ecuaciones de velocidad ecuaciones de presión que nos van a permitir analizar a este fluido ya sea su velocidad o su presión de manera que vamos a poder hacer cálculos con esas variables las variables más importantes para nosotros en este curso van a ser velocidad y presión ya por lo menos en la parte de transporte de momento y esas vamos a tener expresiones analíticas si no sé si están ahí si se entiende si profesora ya como resumen la única implicancia de poder tratar el fluido como un continuo es que vamos a tener expresiones analíticas para la velocidad de la presión y cualquier cosa que necesitemos tratar en cuanto bien otra información que nosotros tenemos que saber y que probablemente ustedes la han visto en sus cursos de balance la tengo que mencionar igual es la definición de una dimensión o una magnitud física una magnitud es una propiedad o cualidad medible o un sistema físico al que se le pueden asignar distintos valores como resultados de la medición y esta medición es básicamente contrastar esta cualidad con algún patrón esta dimensión o magnitud física consta de dos partes una es el valor numérico que es el valor que ustedes tienen del contraste de esta propiedad con un patrón y la unidad es una cantidad estandarizada que toma su valor a partir de patrón esta unidad puede ser metro libra segundo dependiendo de la magnitud física que ustedes estén trabajando en términos de presiones sería el pascal por ejemplo o milímetros de mercurio o psi ya y espero que alcancemos ahí en algún momento durante esta clase sí entonces para mí una magnitud física y para ustedes para los ingenieros es sumamente importante que es un número pero también una unidad no sirve de nada que ustedes indiquen un valor numérico sino indican su unidad ya la unidad es tan importante como el número y de hecho porque hay gente que se equivoca en las unidades se caen los puentes o se caen los cosas que viajan al espacio las naves espaciales bien y nosotros en estas magnitudes podemos tener dimensiones primarias y dimensiones secundarias nuestras dimensiones primarias van a depender si yo estoy trabajando en un sistema absoluto o en un sistema gravitacional y porque es importante trabajar con este sistema gravitacional porque nosotros vamos a trabajar mucho con la segunda ley de Newton y en este sistema gravitacional la fuerza es una dimensión primaria que quiere decir que sea una dimensión primaria que a partir de ella yo defino otras unidades por ejemplo yo defino la magnitud velocidad en función de la longitud y el tiempo yo defino la presión cierto como una fuerza partido en un área al cuadrado cierto entonces aquí en el sistema gravitacional para mí la presión y hablo de la presión porque es relevante en nuestro curso la presión va a ser una fuerza una unidad de fuerza partido por un área que es una longitud al cuadrado sin embargo si yo estoy trabajando con dimensiones absolutas la 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 presión va a ser una fuerza pero la fuerza es una masa por una segregación es decir masa por una longitud por tiempo a la menos 2 dividido en un área cierto dividido en una longitud al cuadrado entonces dependiendo del sistema en el que yo esté trabajando puedo darle unidades a mi unidad secundaria ¿se entiende? esto es más que nada para que ustedes puedan vislumbrar que las unidades con las que nosotros trabajamos por ejemplo cuando trabajamos con un newton ese newton sale de una combinación de unidades naturales o primarias en este caso o por ejemplo en el sistema gravitacional se definen ciertas unidades en función de la fuerza o la aceleración que se logra generar en un determinado cuerpo ¿se entiende? ¿se entiende? sí ya bacán bien entonces vamos a hablar de estas dimensiones secundarias que yo ya se las mencionaba que son todas aquellas dimensiones que se expresan en función de las magnitudes fundamentales y como les decía en el sistema gravitacional la fuerza es una unidad fundamental sin embargo en el sistema absoluto es una combinación de sus unidades fundamentales que es la masa la longitud y el tiempo ¿ya? y así ustedes también a partir de esas unidades fundamentales generan la aceleración por ejemplo que es una longitud partida de un tiempo al cuadrado en ambos sistemas absoluto y gravitacional la la densidad y este es interesante la densidad que es una masa partida de una longitud al cubo sin embargo en el sistema en el sistema gravitacional es una fuerza por un tiempo al cuadrado dividido en una longitud a la cuarta y ya es una cosa un poco más compleja ¿ya? y la presión en nuestro sistema absoluto es una masa partida en un tiempo al cuadrado por una longitud a la a la uno y en el sistema gravitacional es comillas más sencillo es una fuerza partida en una longitud al cuadrado ¿ya? insisto esto es para que ustedes vean que hay una relación entre las distintas unidades con las que nosotros trabajamos ahora ley de Newton fuerza es igual a masa por aceleración en estas unidades naturales del sistema absoluto ¿cierto? la fuerza es una masa por una longitud partida en un tiempo al cuadrado ¿cierto? porque estas son las unidades de aceleración claramente nosotros no hablamos cuando hablamos de fuerza no hablamos de un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado hablamos de un Newton ¿cierto? entonces es importante esta diapositiva es netamente para mostrarles que a partir de estas unidades naturales también hay algunas unidades definidas ¿por qué? porque no podemos decir que tenemos un gramo por centímetro partido al cuadrado o sea centímetro partido en segundo al cuadrado no eso es una dina ¿ya? y en el sistema inglés hablamos de libra masa y libra fuerza ¿ya? lo importante acá es que para nosotros la unidad de fuerza esta Newton dina libra fuerza se define como la fuerza necesaria para mover una libra masa o un kilogramo masa a la aceleración de gravedad que es 32,174 pies partido en segundo cuadrado o 9,8 metros partido en segundo cuadrado en el sistema inglés y en el sistema internacional ¿ya? es importante que se aprendan estos números de aceleraciones de gravedad en el sistema inglés y en el sistema internacional pese me voy a saltar acá pese a que el sistema internacional de metros kilogramos segundos es el más utilizado en el mundo el sistema anglosajón que es este sistema inglés se utiliza en tres lugares en el mundo todavía una es Estados Unidos que es la potencia mundial económica por lo tanto si ellos ocupan el sistema inglés nosotros también tenemos que seguir ocupándolo y lo ocupan Liberia también y Myanmar ¿ya? entonces ¿por qué hago tanto hincapié entre el sistema internacional y el sistema inglés? porque tenemos que aprender a utilizar los dos y el sistema inglés por ejemplo todavía se utiliza para medir presiones para comprar los los tubos las cañerías las venden en pulgadas el diámetro en pulgadas no las venden en centímetro o en metro ¿ya? bien y para convertir una unidad de fuerza desde una unidad definida que en este caso por ejemplo el Newton a una unidad natural se utiliza un factor de conversión que es un factor que se llama GC que para nosotros no es natural utilizarlo porque básicamente siempre estamos trabajando con el sistema internacional ¿cierto? y entonces sabemos que un Newton equivale a un kilógramo por metro partido en segundo cuadrado por lo tanto cuando nosotros decimos voy a calcular la fuerza igual a masa por aceleración inmediatamente yo digo eso es un Newton sin embargo lo que yo debiera hacer en estricto rigor es multiplicar estos dos términos uno que está en masa y el otro en metro partido en segundo cuadrado y dividirlo por un valor de GC que es la equivalencia entre el Newton que es esta unidad definida y las unidades naturales que son kilogramos por metro partido en segundo cuadrado cuando estamos hablando en el sistema internacional da lo mismo porque este GC vale uno cierto pero en el sistema internacional ese GC no vale uno ese GC vale 37,174 y es la equivalencia nos permite es la equivalencia entre básicamente nos permite cambiar de libra masa a libra fuerza ya en el sistema inglés existe esta diferenciación entre libra masa y libra fuerza los valores no son iguales nosotros en cambio tenemos el kilogramo y para nosotros el kilogramo es masa ya para los ingleses la libra puede ser masa o fuerza ¿se entiende hasta ahí? Sí, profesor Súper Sí Bacán bien la unidad de fuerza entonces se define como la fuerza necesaria para mover por un lado una libra masa a la aceleración de 32,174 pies partido de un segundo cuadrado que esa es la aceleración de gravedad estándar y un kilogramo masa a la aceleración de 9,8 metros partido de un segundo cuadrado ahora en el sistema gravitacional inglés que yo les comenté que en este sistema gravitacional la unidad de fuerza es una unidad fundamental se define una unidad de masa llamada SLAC que consiste en la unidad de masa sobre la cual puede actuar una fuerza de una libra fuerza para producir una aceleración de un pie partido en segundo ya esa es como la forma que tuvieron ellos de simplificar así como nosotros tenemos que un newton es la fuerza necesaria para mover una unidad de un kilogramo a una aceleración de un metro partido en segundo cuadrado ellos inventaron una unidad de masa para poder tener algo similar con la libra fuerza y de esta forma insisto un SLAC perdón una libra fuerza es la fuerza necesaria para mover una masa de un SLAC a una aceleración de un pie partido en segundo cuadrado sin embargo si nosotros calculamos el peso de este SLAC sería la masa cierto un SLAC por la aceleración de gravedad que es 32,3 más 174 pies partido en segundo cuadrado y si se fijan aquí me faltó agregar un GC que es la relación entre entre pero fíjense que aquí no tenemos el libra masa entonces simplemente tenemos que el SLAC por el pie partido en segundo cuadrado es libra fuerza entonces el peso de un SLAC es básicamente el valor de la aceleración de gravedad pero en unidad de fuerza ¿se entiende? ya y aquí ¿por qué introduje el SLAC? porque nosotros vamos a trabajar harto con la masa y la aceleración y para eso entonces necesitamos y como sabemos que estamos trabajando en el sistema internacional y en el sistema inglés necesitamos tener estas unidades sobre todo sobre todo en la presión van a tener unos dolores de cabeza gigantes porque en la presión hay involucradas unidades de masa libra masa y unidades de fuerza libra fuerza entonces ahí va a quedar la embaraza así que es importante que hasta aquí vayamos súper bien y si no después lo puedan revisar con tiempo y esta me la voy a saltar otra cosa importante que para mí es súper relevante es que las unidades pueden trabajarse como variables algebraicas como las magnitudes o dimensiones y se suman o se multiplican pero los valores numéricos de dos magnitudes para sumarse solo pueden sumarse si las unidades son consistentes o son iguales por ejemplo tres centímetros con un centímetro ustedes pueden hacer fácilmente el cálculo algebraico y son dos centímetros pero ustedes pueden sumar tres centímetros y un milímetro sí pero tendrían que hacer unidades de este o de este claro no se puede directamente ahora los valores numéricos y sus correspondientes unidades pueden combinarse por medio de la multiplicación y entonces yo sí puedo multiplicar tres newtons con cuatro metros que son cosas totalmente distintas pero si las multiplico me da newtons por metro recuerdan que era newtons por metro de sus clases de mecánica clásica un yaul un yaul cierto es como una unidad de trabajo o de energía y también pueden por ejemplo multiplicar una velocidad con un tiempo y les da una distancia ¿sí? sean siempre consistentes con las unidades con las que están trabajando insisto en en las pruebas no solo va a ser importante que ustedes sean capaces de calcular un número tienen que asociarlo a una unidad sino da lo mismo el valor al que lleguen ¿ya? y unidades de medida de longitud tienen el metro el pie las pulgadas para el tiempo horas segundos días y bueno a mí me parece interesante que el tiempo es la única unidad que se mantiene igual en el sistema internacional que en el sistema inglés es como la unidad que no tengo que cambiar cuando tengo que hacer cambios de unidades me parece interesante o entretenido o no sé en la masa está el gramo el kilogramo la libra el slack medidas de presión tenemos el pascal la atmósfera milímetros de mercurio y aquí se me puede incluir PSI PSIG y PSI A y unidades de energía tenemos el yao la caloría y el BTU y de potencia tenemos el watt y el HT que en este caso sería BTU por hora en el sistema inglés ¿ustedes han escuchado hablar de estas unidades? sí del PSI sí el solito el solito y estas otras las han visto alguna vez no lo trató no ya esto es súper sencillo en unas diapositivas más vamos a ver algunas variables de proceso y entre esas variables de proceso nos importa mucho la presión que ya se los he dicho un montón de veces ¿cierto? y el PSI en unidades del sistema internacional es libra fuerza perdón sistema inglés en unidades del sistema inglés es libra fuerza partido en pulgada cuadrada eso es un PSI y un PSI también es libra fuerza partido en pulgada cuadrada y el PSI también es libra fuerza partido en pulgada cuadrada ¿en qué se diferencian? en que si ustedes ven que les dicen la presión es voy a inventar tres PSI esa es una presión manométrica ¿ya? manométrica es una presión viene ese G viene de gauch no sé cómo se pronuncia y es una presión manométrica tiene que ver con un patrón ¿ya? y este PSI A viene de absoluta ¿sí? entonces básicamente a ustedes les pueden decir la presión es tres PSI pero cuando les dicen tres PSI no saben en estricto rigor si se trata una presión manométrica o una presión absoluta y esas dos presiones son cosas muy distintas ¿sí? sí ya bien sigamos bueno tenemos estos sistemas de unidades cierto que nosotros tenemos que aprender a trabajar en los dos porque Estados Unidos está metido entre medio y también dentro de estos sistemas de unidades tenemos múltiplos ¿ya? por ejemplo una unidad por 10 elevado a 3 le vamos a agregar el el símbolo K por ejemplo tenemos que mil gramos son un kilogramo ¿ya? tenemos el prefijo Giga que es un 10 a la 9 o tenemos el Mega que es 10 a la 6 y de los submúltiplos que son cosas más chiquititas nos interesa por ejemplo el centi de centímetro que es 10 elevado a menos 2 metros el milímetro el micro o sea el mili de por ejemplo milímetro que es 10 a la menos 3 metros el micro que es 10 a la menos 6 y el nano que ahora está muy en boga por la nanotecnología que es una dimensión de 10 a la menos 9 ¿ya? y claramente aquí tenemos una tabla de conversión de unidades que va a ser su mejor amiga en este curso ¿ya? bien ay esto está bonito y ahora van a trabajar un poquito porque yo estoy un poco cansada no mentira porque necesito que hagan conversión de unidades básicamente a mí me interesa que ustedes sepan cambiar las unidades de presión y sepan cambiar unidades de densidad y qué sé yo pero no necesito que sepan hacer el cambio de unidad puntual sino que en un espectro así como más amplio y necesito y necesito que también empiecen a identificar las unidades dentro de una ecuación cuando no se las dan y tengo este problema la densidad de un fluido está dada por la siguiente ecuación empírica rho es igual a 70,5 por la exponencial de 8,27 por 10 a la menos 7 p donde rho esta densidad esta densidad está en libra masa por pie cúbico y esta presión está en libras fuerzas partido en pulgada cuadrada entonces mi primera pregunta es ¿cuáles son las unidades del 70,5 y del 8,27 por 10 a la menos 7? aquí es importante que ustedes sepan este término de exponencial no tiene unidades ¿por qué? porque no tiene un sentido físico el tener la unidad de un exponencial de algo ¿ya? entonces cuando ustedes tienen una función de algo a menos que sea un x cuadrado ¿cierto? estas funciones seno, coseno, exponencial este término completito no va a tener unidades ¿ya? porque no tiene mucho sentido y entonces lo que esté aquí dentro como uy se me olvidó ¿cómo se llama eso? lo que esté dentro de la función tampoco tiene unidades ¿ya? porque no tiene un sentido físico ¿se entiende? ya dada esa premisa ¿qué unidades tiene el 70,5? más a partir de la longitud del cubo más a partir de la longitud del cubo perfecto y en este caso en particular para esta correlación que está en el sistema inglés ¿aló? ¿como creo que se puede repetir? sí ¿cuáles son las unidades de este 70,5 para esta correlación en particular que está en unidades del sistema inglés? ¿libra, masa, pie, al cubo? exacto las unidades del 70,5 son libra, masa partido por pie al cubo ¿alguien tiene una duda por qué eso es así? una profesora super ahora nosotros dijimos este 70,5 tiene unidades de libra, masa partido por pie cúbico ¿por qué? porque este número es el que le da la unidad a la correlación y este ro tiene que estar en esas unidades ¿cierto? ¿por qué? porque la exponencial no tiene unidades y también dijimos que lo que está dentro de la exponencial tampoco tiene unidades bajo esa premisa ¿qué unidades tiene esta constante 8,27 por 10 a la menos 7? ¿alguien se le ocurre? profe no es lo mismo pero con la longitud al cuadrado ¿o no? ustedes dicen que lo mismo pero con la longitud al cuadrado ¿cómo es eso? masa partió en en pulgadas me confundía me muteo ya ¿qué unidades tiene esto? ¿pero usted dijo que en exponencial no tiene o igual exacto todo lo que está dentro de la exponencial no tiene unidades pero yo sé que la presión está en libras fuerzas partido en pulgadas cuadradas entonces esta constante tiene que tener unidades ¿para qué? ¿para qué este término me queda dimensional? la unidad de recíproca a la tensión perfecto entonces las unidades perdón hice mal la flecha las unidades de este 8,27 por 10 a la menos 7 son las recíprocas de la presión qué lindo suena eso cuadrado pulgadas cuadrado partido en libras fuerza si alguien le queda una duda con respecto a eso no super entonces les voy a pedir lo siguiente utilicen esta correlación para calcular la densidad en gramos partido en centímetros cúbicos cuando la presión es 9 por 10 elevado a 6 newton partido en metro cuadrado ¿saben trabajar con eso? ¿profe cómo que no? ya no la escucha sí estamos acá ahora en la parte B calculen la densidad que va a tener un fluido este fluido que se describe con esta ecuación cuando la presión a la que está sometido este fluido es 9 por 10 elevado a 6 newton partido en metro cuadrado y yo les estoy pidiendo que ocupen esa correlación y que me entreguen un resultado en gramos partido en centímetro cúbico ¿lo pueden resolver? dame un rato ya les doy 5 minutos mira los colores opciones opciones 1 luz 3 4 5 6 colores 6 6 6 7 9 10 10 11 11 13 11 12 12 13 15 15 16 16 17 17 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 20 19 19 20 19 20 y en este término como no podía tener unidades, el 8,27 por 10 a la menos 7 está en unidades recíprocas a la presión que es pulgadas cuadradas partido en libras fuerza, y el problema 2, la pregunta 2 es calcular la densidad en unidades del sistema internacional, gramos partido en centímetros cúbicos, para una presión de 9 por 10 elevado a 6 newton partido en metros cuadrados, que nosotros sabemos que equivale a Pascal, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es hacer el cambio de unidades, esto es 9 por 10 elevado a 6 newton A ver, si me aparece de nuevo, hoy, ecuación, necesito una fracción, que está acá, 9 por 10 elevado a 6 newton partido en metros cuadrados, ¿cierto? Ah, podemos hacer el cambio de unidades de newton a libras fuerza Podemos considerar que esto en realidad es Pascal, ya para solucionar la vida, esto está en Pascales que es lo mismo que newton partido en metros cuadrados, y lo que vamos a hacer es transformarlo al sistema inglés ¿Qué es lo que hacemos? Estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Sí, profesor Lo que tengo que hacer es dividir por Pascales, ya, y multiplicar por algo que esté en libras fuerza ¿Cierto? Partido en pulgadas cuadradas ¿Y cuál es esa equivalencia? Voy a mi tabla de unidades, y me dice que la relación entre Pascales y libras fuerza partido en pulgadas cuadradas Es, este, 101.325 Pascales, 101.325 Pascales, equivalen a 14,696 libras partido en pulgadas cuadradas Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a multiplicar por 14,696, dividir por 101.3, y el resultado me va a quedar en El resultado me va a quedar en unidades de Libra partido en pulgadas cuadradas ¿Lo ven, cierto? Y ese es exactamente el cambio de unidades que yo había hecho hace un rato Este valor Lo voy a multiplicar por 14,696 Y lo voy a dividir por 101.325 Y el resultado me queda en Libra fuerzas Partido en pulgadas cuadradas Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a calcular con esta correlación El Rho en unidades del sistema internacional Es decir, 70,5 multiplicado por la exponencial de este número que está acá Por 8,27 Por 10 elevado a menos 7 ¿Sí? Y ese resultado, como estoy ocupando esta correlación que está para el sistema inglés Me va a quedar en Libra masa Partido en pie Úbico Eso decía el enunciado ¿Sí? Pero resulta Que yo quiero este resultado En el sistema CGS Lo quiero en gramos partido en centímetro cúbico ¿Cómo hago eso? Voy a escribirlo acá abajo Tengo que Rho Voy a insertar una ecuación Rho Es igual a 7,06 por 10 elevado a 1 Lo voy a activar 7,06 Por 10 elevado a 1 O sea por 10 O sea 70,6 ¿Cierto? Y eso está en unidades de Tengo que colocar Todavía estoy grabando Tengo que colocar Las unidades Libra Masa Partido en Pie Este que es Pie cúbico ¿Cierto? Entonces voy a usar factor unitario Y Voy a hacer Una equivalencia Quiero deshacerme De las Libra Masa Por lo tanto Voy a multiplicar Por algo Dividiendo Libra Masa Y multiplicando Por Esto que Haga que La libra Masa Se transforme En gramos ¿Cierto? Y busco en mi tabla Unidades La equivalencia Y aquí Encontré Que Mil gramos Equivalen a 2,20 Profe ¿Le puedo hacer Una consulta Antes de Libra Masa Sí Que me perdí ¿De dónde salió El 7,06? Ah Yo ocupé La correlación Aquí la pregunta Era ¿Cuál es la densidad De un fluido Que está A una presión De 9 Por 10 Elevado a 6 Newton Partido En metro Cuadrado Y Lo que hicimos Fue transformar Esa presión A unidades Del sistema Internacional Y nos dio Que la presión Era 1,31 Por 10 Elevado a 3 Libra Partido En pulgada Cuadrada Y entonces Yo con eso Como las Unidades Eran consistentes Con el sistema Inglés Yo pude ocupar Esta correlación Para calcular La densidad Y en esta Correlación Si yo lo ocupo Directamente Con un P En Libra Partido Libra Fuerza Partido En pulgada Cuadrado Voy a obtener Una densidad En libra Masa Partido En que Cubo ¿Sí? Y ahí me dio 7,06 Por 10 Elevado a 1 Que es este valor Que está acá ¿Sí? Ya Sí ¿No? Es que Más o menos Ya Volvamos Entonces Espérenme No pude ver el chat Voy a dejar De compartir Esto Ya Medio tema Que está cantando Su hijo Ya Yo sé Que se Perdieron Por el canto De mi hijo Y por eso No 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 me No me están Siguiendo Con el problema Mi hijo Mucho más Entretenido Ya Les quiero Compartir De nuevo Mi Pantalla Del iPad Este es el problema La densidad De un fluido Está dada Por esta Correlación Empírica ¿Ya? Rho Igual a 70,5 Por la exponencial De 8,27 Por 10 Elevado a menos 7 Por una presión Donde Si yo utilizo Esta correlación Voy a obtener Mi densidad En libra Masa Partido En pie Cúbico Pero La presión Que yo utilice Tiene que estar En libra Fuerza Partido En pie Cuadrado ¿Sí? Sí Hasta ahí viene Ahora Esta parte B Que es la que Yo quiero calcular Ahora Me dice Calcule La densidad De un fluido Pero En gramos Partido En centímetro Cúbico Eso lo vamos A atacar Después Para una presión De 9 por 10 Elevado a 6 Newton Partido En metro Cuadrado Y nosotros Sabemos que Newton Partido En metro Cuadrado Es pascal ¿Cierto? Entonces Me dan Esa presión Y yo tengo Esta Ecuación Para Poder Calcular La densidad Para poder Utilizar La ecuación Tengo que Ocupar Una presión En El sistema Inglés En libra Fuerza Partido En pulgadas Cuadradas Entonces ¿Cuál ¿Cuál Es mi Primer Paso? Transformar Esta presión De pascales En el sistema Internacional A Libra Fuerza Partido En pulgadas Cuadradas ¿Sí? Sí Ya Y eso Lo hice Lo hice Lo hicimos Y nos dio 1,31 Por 10 Elevado A 3 Libra Fuerza Partido En pulgada Cuadrado ¿Cierto? ¿Cacharon Esa parte? Sí Sí Ya Entonces ¿Qué es lo que pasa ahora? Aquí yo tengo el Rho Igual a 70,5 Por la exponencial De 8,27 Por 10 Elevado A menos 7 Es un 10 Y por una presión Que está En Libra Fuerza Partido En pulgada Cuadrada Y nosotros La calculamos Y esa presión Que era estos 9 por 10 Elevado A 6 En realidad Eran Ya se me olvidó El número De nuevo 1,31 Por 10 Elevado A 3 1,31 Por 10 Elevado A 3 Libra Fuerza Partido En Pulgada Cuadrada ¿Sí? Y entonces Teniendo esta presión Yo Simplemente Reemplazo En esa ecuación Para Rho Y Cuando yo Reemplace Todos estos Números Voy a obtener Un resultado ¿Cierto? Y según Esta El enunciado Me dice Que el valor Que yo voy a Obtener Al reemplazar Todos estos Datos Va a ser Una densidad En Libra Más A partir En Pio Cúbico ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe Sí Sí, de verdad Sí Sí Ya Listo Entonces Ocupamos Nuestra Correlación Y nos dio Una Densidad En el Sistema Inglés Y yo la Necesito En gramos Partido En centímetro Cúbico Entonces Lo que yo Voy a Hacer Ahora Es transformar Esa densidad Que me dio Esta ecuación Que según Esto La densidad Está En Libra Ah En Libra Más Partido En Pio Cúbico Yo la Voy a Transformar A gramos Partido En Centímetro Cúbico ¿Sí? Sí, profe Dale Ya No me aparece Y voy a dejar De compartir Esto Y ahora Voy a compartirles Mi Excel Compartir pantalla Excel Me está hablando De consultar Que puede subir El Excel A RECO Ok Ok No hay problema Bien Muchas gracias Ya Entonces Este error Cierto Es el que calculamos Con esta ecuación Cierto Y entonces La Densidad En el sistema Inglés Que me da Para una presión De 9 por 10 Elevado a 6 Pascales Que es la que me dan En la pregunta 2 De este enunciado Es 7,06 por 10 Elevado a 1 Libra Más Partido En Pio Cúbico Y yo la quiero En gramos Partido Centímetro Cúbico Por lo tanto Voy a ocupar Un factor Unitario Que es básicamente Multiplicar Por la equivalencia De unidades Y yo En mi tabla Unidades Encontré Que mil gramos Son equivalentes A 2 2,2046 Libra Más Y Ahora Tengo que Multiplicar Tengo que Multiplicar Por Algo Estoy compartiendo Cierto Por favor Díganme En el minuto En que dejé De compartir Sí Sí Aquí Y esto Lo voy a Multiplicar Por Quiero Echarme Los Pies Cúbicos Perdón Por el Lenguaje Poco Técnico Pero Quiero Eliminar El Pies Cúbico Por lo tanto Tengo que Encontrar Multiplicar Arriba Por algo Que Tenga Unidades De Pies Cúbico Y Abajo Por algo Que Tenga Unidades De Centímetro Cúbico Y Según Mi Tabla De Conversión De Unidades La equivalencia Es Que Un pie Cúbico Cierto Que está Anotado Justo Aquí Arribita Un pie Cúbico Equivale A 28 3 16 8 Centímetros Cúbicos Ya Y si se fijan Aquí se me van a ir Los pies Cúbicos Se me van a ir Las libras Masas Y el resultado Me va a quedar En Gramos Partido Centímetro Cúbico Si Entonces Que es lo que Tengo que hacer En mi planilla Excel Pescar Esto es Igual a Y tomo Esta casilla Donde Está El Ro El Libra Masa Partido En Pie Cúbico Y Multiplico Por Los Mil Gramos Yo los Anoté Acá Dividido En Los 2 20 Cierto Porque Así Me dice Mi Ecuación Así Si me dice Que es el Factor Unitario Y Multiplico Por esta Otra Expresión Un pie Cúbico Dividido En 28 3 36 8 Ya Y si Se fijan Yo estoy Multiplicando Las casillas Multiplicando Y Dividiendo Las casillas No estoy Introduciendo Los números A mano Porque Puede Pasar Que en Realidad Yo me Equivoque Y esto No era Igual a 28 Sino Que era Igual a 3 Y El Resultado Cambia Drásticamente Cierto Y entonces Así yo no tengo Que volver a Calcular Así que yo Los insto A aprender A ocupar Las planillas Excel Y entonces El resultado De esto Que está No me gusta Que esté En notación Científica Voy a dejarlo Como Número General Y el Resultado Es que La densidad De este Fluido Cuando la Presión Es 9 Por 10 Elevado A 6 Pascales Es 1,131 Gramos Partido Centímetro Cúbico Si Se Entendió Si Se Entendió Si Profesora Ya Bacán Ahora Hay otro Desafío Pero eso Lo voy a dejar De tarea Ya Voy a Volver A compartir Mi iPad Porque esto Tiene una Tercera Patita Ya Esto Tiene una Tercera Patita Dice ¿Cómo Quedaría Esta Ecuación ¿Cómo Quedaría Esta Ecuación Que está Acá Si Ustedes En realidad Quieren Utilizarla Con Unidades Del Sistema Internacional Es decir ¿Cómo Cambian Estos Números Cierto El 70,5 Y el 8,27 Si Ustedes Quieren Tener Una Correlación Donde La Presión Este En Newton Partido Metro Cuadrado Y Ustedes Obtengan Un Rho En Gramos Partido Centímetro Cúbico ¿Se Les Ocurre Cómo Hacer Eso ¿Aló? Yo estoy Profesora Pero estoy Pensándolo Ya Dale ¿Alguien Por ahí Que se le Ocurra Cómo Resolver Eso ¿Qué Hacer En Ese Caso Ya Les voy A dar Una Pista Nosotros Cuando recién Partimos Este Problema Lo Primero Que miramos Fue En Qué Unidades Tenían Que Estar Estas Constantes Cierto Dado Que El Rho Tenía Que Estar En Unidades Y El P Tenía Que Estar En Otras Unidades ¿Qué Debiéramos Hacer Entonces Yo Lo Que Quiero Ahora Es Una Correlación Donde Este P Esté En Niotos Partido Cuadrado Y Este Rho Esté En Gramos Partido Un Centímetro Cúbico ¿Qué Tendría Que Hacer? ¿Se acuerdan? Transformar El Valor Dale Cambiar El 70,5 O sea Cambiar Las Unidades Y El P Quería Como El Decíproco Pero Del Otro Exacto Exacto Entonces El 70,5 Que Está En Unidades De Libra Más Partido Un Pie Cúbico Tengo Que Multiplicarlo Por Algo Para Que Ese Factor Esa Constante Me Quede En Gramos Partido Un Centímetro Cúbico Y Algo Similar Con El 8,27 Por 10 A la Menos 7 Tiene Que Ser El Recíproco De La Presión En Este Momento Así Tal cual En Esa ecuación Está En Pulgadas Cuadradas Partido Libra Fuerza Tengo Que Hacer El Cambio Para Que Me Quede En Métros Cuadrados Partido Un Newton Si ¿Se Entiende? Si Si Ya Y En Este Caso Entonces Van A Poder Ocupar Y Van A Poder Meter Directamente La Presión En Pascales Y El Resultado Que Obtengan Les Va A Dar En Gramos Partido En Centímetros Cúbicos Desafío Entonces Para Ustedes Revisen Cómo Quedaría Esa Ecuación En Unidades Del Sistema Internacional Pruebenla Utilizando Este 9 Por 10 Le A 6 Pascales Y Tienen Que Llegar A Que La Densidad Es El Valor Que Nos Había Dado Recién Que Era 1 131 Creo 1 131 Gramos Partido Un Centímetro Cúbico Y Ese Va A Ser Su Medición De Que Hicieron Bien El Problema ¿Les parece? Y No Lo Vamos A Recuper Ahora Porque Quiero Que Veamos Otras Cosas ¿Cómo Vamos? Bien Bien Ya Vamos a Seguir Uff Ya Aquí se Viene Si Parece Que Me Fui Al Chancho Con Esta Clase Pensé Que Era Más Liviana Ya La Idea Aquí Es Poder Ver Algunas Variables De Proceso Que Son Importantes En Fenómenos De Transporte Ya Entre Ellas Estas Definiciones De Masa Densidad Volumen Ya La Densidad De Una Sustancia Es La Masa Por Unidad De Volumen Cierto Masa Partió Un Volumen Esto Ustedes Lo Saben Desde El Colegio Ya Existe Otra Variable Que Se Llama Volumen Específico Que Es Muy Utilizado En gases Ya Y El Volumen Específico De Una Sustancia Es El Volumen Ocupado Por Unidad De Masa O sea Es El Inverso De La densidad Ya ¿Por Que Les Digo Esto Porque En Algún Momento Que Nosotros Estemos Trabajando Con Gases Va Estar Tabulada Va Estar Tabulado El Volumen Específico Del Gas Más Que Su Densidad Ya ¿Por Qué? Porque Ustedes Saben Que El Gas Ocupa El Volumen Del Recipiente Que Lo Contiene Más Que Tener Un Volumen Propio No Como Es Un Líquido O Un Sólido Que Tiene Perse Un Un Cierto Volumen Ya Ahora Las Temperatura Y Ustedes Saben Que Los Gases Es Super Distinto Ahora Hay Algo Que Se Llama Gravedad Específica Que Es Super Importante En Nuestro Curso Y En El Curso De Flujo De Fluidos La Gravedad Específica De Una Sustancia Es La Razón Entre La Densidad De La Sustancia Y Una densidad De Referencia Y Típicamente Nosotros Ocupamos Como Referencia El Celsios Ya Entonces Esta Gravedad Específica O Specific Gravity Va a ser Rho La densidad De La Sustancia Partido En Esta Rho De Referencia Y El Rho Del Agua A Cuatro Grados Celsios Es Mil Kilogramos Por Metro Cúbico O Mil Gramos Partido En Litro O Un Gramo Partido En Centímetro Cúbico Cierto Y Entonces Cuando Ustedes Les Digan La Gravedad Específica De Este Fluido Es 0,8 Entonces Ustedes Van A Calcular La Gravedad De Ese Fluido Multiplicando 0,8 Por El Rho De Referencia Que Es El Rho Del Agua Es Es decir La Densidad De Esa Especie Es 800 Kilogramos Por Metro Público ¿Se Entiende? Sí Ya Bacán Eso Grábenselo Es La Gravedad Específica Se ocupa Mucho En Este curso Y También Se Ocupa Mucho Algo Que Se Llama Peso Específico Que Que Distinto De La Gravedad Específica Y El Peso Específico Es La Razón Que Hay Entre El Peso Una Sustancia Y Su Volumen Básicamente Y Se Denota Por La Letra Gamma Ya Básicamente Es Rho Por G Si Y El Peso Específico Es Muy Utilizado Sobre Todo Cuando Trabajamos Con Magnometría Ya Peso Específico Recuerden Rho Por G Gravedad Específica Rho Partido En Rho De Referencia Si Hay alguna Duda Entre La Diferencia Entre Gravedad Específica Y Peso Específico Aló Profe La Gravedad Específica ¿Qué Unidades Tienen? La Gravedad Específica No Tiene Unidades Ah Ya Perfecto Sí No Tiene Unidades Porque Una densidad Partida De Una densidad Perdón Al Igual Que El Peso Específico No El Peso Específico Si Tiene Unidades El Peso Específico Tiene Unidades De Densidad Por G Es decir Rho Es Kilogramo Por Metro Cúbico Y G Es Metro Partido En Segundo Cuadrado Por Lo Tanto Sería Kilogramo Partido Un metro Cuadrado Por Segundo Cuadrado Específico Si Tiene Unidades Y Esto Que Ustedes Tienen Que Aprender La Aceleración De Gravedad En El Sistema Internacional Y En El Sistema Inglés En El Sistema Internacional Es Fácil Siempre La Trabajamos Que Es 9,8 Pero En El Sistema Inglés Es 32,174 Así que Búsquenla Apréndansela O Ténganla Ahí A mano Porque Siempre La Van A Necesitar Bien Otro Aspecto Importante Que Tenemos Que Saber Es La Definición De Flujo Flujo Es La Tasa A La Cual Un Material Es Transportado A Través De Una Línea De Proceso Y Aquí En Los Flujos Vamos A Tener Un Flujo Másico Que Va a Ser Aquella Corriente De Proceso Expresada En Masa Por Unidad De Tiempo Y Esto Vamos A Hablar De Flujo Cuando Nosotros Estemos Trabajando En Un Sistema Continuo Ya No En Un Batch Acuérdense Que No Hay Transporte Del Fluido Porque El Batch Se Llena Pasa Lo Que Tiene Que Pasar Y Se Descarga En Cambio Cuando Estamos Trabajando En Un Equipo Con Entradas Y Salidas Podemos Hablar De Flujos Porque Hay Un Transporte Dentro Y Fuera De Un Volumen De Control En Este Caso Bien El Flujo Másico Va A Ser Masa Por Unidad De Tiempo Y El Flujo Volumétrico Va A Ser Este Flujo De Corriente Expresado Como Un Volumen Por Una Unidad De Tiempo Y Si Ustedes Consideran Que Este Fluido Está Atravesando Una Cañería Cilíndrica El Flujo Másico Y El Flujo Volumétrico Tienen Que Estar Relacionados Y Ustedes Van A Si Yo Divido Ambos En El Tiempo Cierto Si Esta Es Una Masa Partido En Tiempo Y Este Es Un Volumen Partido En Tiempo Se Van Y Nos Quedan Unidades De Densidad Entonces Ustedes Pueden Transformar Un Flujo Másico En Flujo Volumétrico Utilizando La Densidad O Viceversa Si Entendido Perfecto Ya Pregunta Tengo Un Flujo Másico De N Hexano Que Tiene Una Cierta Densidad En Una Tudería Y Este Flujo Másico Es 6,59 Gramos Partido Un Centímetro ¿Cuál Va a Ser El Flujo Volumétrico De Este Hexano Alguien? ¿Aló? Ya los perdí, ya están agotados. Es que no sé cómo calcular eso. ¿En serio? Ya, revisémoslo al tiro. ¿En serio? Ya. ¿En serio? O flujo másico, M punto partido en B punto. ¿Ya? En este caso, me están preguntando por el flujo volumétrico, conociendo el flujo másico y la densidad. ¿Ven eso? Y entonces, voy a agrandar acá. Y entonces, el flujo volumétrico va a ser el flujo másico dividido en la densidad. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Y entonces, esto es básicamente el flujo másico, 6,59 gramos partido en segundo, dividido en Rho, que es 0,659. Densidad es gramos partido en centímetro cúbico y el resultado nos queda 10, se van los gramos, centímetros cúbicos partido en segundo. ¿Sí? Sí. ¿Sencillo? Sí, profesor. Ya. Segunda pregunta, el flujo volumétrico de tetracloruro de carbono, que tiene una densidad conocida, en una tubería, es 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuál va a ser el flujo másico de este tetracloruro de carbono? Y ese sí les pido a ustedes que lo resuelvan. Profesor, no es de la densidad. ¿Ah? ¿Que me deja anotar la densidad? Por supuesto, es que se me corrió, fue sin querer, no fue de mala. ¿Ya alguien tiene el resultado? Me dio 159,5 gramos partido en segundo. Perfecto. Me dio lo mismo. Perfecto. ¿Dudas? Sí, se me dio. ¡Bien! Ya, ahora vamos a trabajar con algo un poco más complejo. Suponga que a través de una tubería en forma de cono fluye un gas. Nosotros sabemos que el gas puede variar su volumen, ¿cierto? ¿Cómo varía el flujo másico del gas a la entrada y a la salida? Y aquí yo los insto a pensar en el principio de conservación de masa. Que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma o se mueve en este caso. Y tengan acá un volumen de control donde entra una masa y sale una masa. ¿Ya? No puede entrar ni salir más ni menos, o sea, no puede salir ni más ni menos de lo que entró. ¿Ya? Entonces, ¿cómo varía el flujo másico del gas a la entrada y a la salida de esta tubería que tiene esta forma cónica? ¿Sale menos de lo que entra? ¿Tú crees que sale menos de lo que entra? ¿Hay una diferencia de presión de entrada y salida? Ya, puede haber una diferencia de presión, pero ¿qué pasa con el flujo másico? ¿No varía? ¿No varía? Por ahí había algo que decía que sí variaba. Aumenta. ¿Ya? Aumenta porque me muevo más rápido. ¿Ya? ¿Y la compañera qué dice? Iría variando la cantidad de flujo másico en relación al tiempo. Ya, ¿ustedes creen que varía el flujo másico? Porque se supone que donde arriba está más, está más, entra más volumen en cantidad de tiempo, iría ahí variando. Porque a medida que pasa el tiempo va avanzando y se va achicando. Entonces ahí va variando la cantidad de masa que entra. Va variando la cantidad de masa que entra. Ya, por ahí alguien dijo que no variaba. ¿Cuál es su justificación? Es que ahora pensándolo bien, igual podría variar por los volúmenes, porque el volumen cambia la entrada y la salida. Ya, el volumen cambia. ¿Y si cambia el volumen y la densidad no? ¿El flujo másico igual debería cambiar? Ya, ahí estamos hablando de un gas. ¿El gas podría cambiar su densidad? Según el ejercicio contante. Ya, pero no estamos viendo esa parte todavía. Por lo que tú sabes del comportamiento de los gases, ¿la densidad del gas podría variar? Sí, podría ser el flujo másico igual en la entrada y a la salida, solo que al principio con menor densidad y en la salida con mayor densidad. Porque cambia el volumen. ¿Quién está hablando? Yo. Es que no veo... Tane. Tane, ya. Tane dice que la masa no varía, que lo que varía es la densidad. Entonces, entra con una menor densidad que a la salida. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con Tane? Es que en un momento... Dice el ejercicio del silenciado del gas es constante. Ya, pero no lean allá todavía. Ya no. Estamos viendo la primera parte. Fluye un gas. Da lo mismo como sea este gas. ¿Cómo debiera variar el flujo másico a la entrada y a la salida? Sale... A ver. Entra un cierto flujo másico. El flujo másico que sale, ¿es mayor, menor o igual? Mayor. Mayor. Con convicción. ¿Ya? ¿Alguien más? Es que si la densidad cambia, yo creo que el flujo másico podría ser igual. Igual. Ya. ¿Quién más? Yo digo que es igual. Ya. Tenemos tres fotos que es igual. ¿Por qué crees tú que es igual? ¿Aló? ¿Aló? Ya, chicos. Yo les aviso desde ya que yo constantemente los voy a estar cuestionando de esta forma. Les voy a estar cuestionando... ¿Aquí se aplica el principio de Bernoulli? ¿Con... ¿O no? No, no es necesario Bernoulli acá. Bernoulli solamente se ve con flujo en líquido, ¿cierto? ¿No aplicar a gases? Bernoulli no debiera aplicar a gases porque... No, no sé. En este momento no estoy pensando en Bernoulli. Honestamente tendría que pensarlo, ¿no? No... Ah, es que vi este ejercicio y dije, ah, podría ser Bernoulli, tal vez. Es que eso es un balance de energía. Y no estamos llegando a balance de energía. Ah, ya, entonces estoy hablando pura lecera. Ya, chicos. Tengo tres fotos para que la masa se mantiene constante. El flujo másico, perdón. ¿Hay alguien que crea que el flujo másico es mayor o menor? ¿No tendríamos que tomar como puntos de control a la entrada y a la salida del cono este? Sí, puede ser que yo tome puntos de control. Y ahí me voy a dar cuenta qué pasa con la masa. Sí. Pero al final la masa que entra igual se termina siendo la misma que sale. ¿Por qué? Por la conservación de la masa. Si entra esa cantidad de masa, tiene que salir lo mismo. Exacto. Chicos, es masa. Estamos hablando del flujo másico. Si yo tomo un volumen de control a menos que tenga pérdidas, la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Ya? Conservación de masa. Siempre da lo mismo si es un gas, si es un líquido, si es un sólido. Da lo mismo la forma que tenga la tubería. La masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Ya? Flujo másico, entrada, igual, flujo másico, salida. ¿Sí? Sí, profe. No se me va a olvidar nunca más en la vida. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos que la densidad del gas puede variar, ¿cierto? Porque el volumen de un gas puede variar con respecto a la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, asumamos que la densidad de este gas es constante. ¿Cómo varía ahora el flujo volumétrico en la salida con respecto a la entrada? ¿Cómo varía ahora el flujo? Considerando una densidad constante. ¿Cómo varía ahora el flujo volumétrico? ¿Debería ser constante igual? Sí, porque no tiene por dónde variar, ¿cierto? Ahora es medio raro viendo ese cono, pero sí. Si la densidad del gas no varía, y sabemos que el flujo másico no varía, entonces el flujo volumétrico no debiera variar. Ahora, si pasa lo que en realidad debe pasar, que es que la densidad decrece desde la entrada a la salida, ¿cómo varía el flujo volumétrico? ¡Azú! ¡Azú! ¿Aumenta? ¿Aumenta? ¿Es decir que la salida es mayor que la entrada? ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Yo concuerdo con él. ¿Habría más presión? Habría más presión, pero no metamos la presión. Está bien. Pero ahora estamos hablando de flujos másicos, flujos volumétricos y densidades. ¿Ya? Entonces, el compañero dice que si la densidad decrece, entonces el flujo volumétrico aumenta o disminuye. Tendría que aumentar, sí o sí. Ya. Veamos. Sabemos que se cumple esa relación, ¿cierto? Rho es igual a M punto partido en B punto. Sabemos que el flujo másico es constante. ¿Ya? Por lo tanto, si esto se hace más chico, ¿qué tiene que pasar con este? Se hace más grande. Se hace más grande, ¿cierto? Para mantener esa relación que sabemos que se tiene que dar. Así que, efectivamente, si la densidad de este fluido que es gas decrece hacia la salida, entonces el flujo volumétrico tiene que ser mayor en la salida para poder mantener esta relación cumpliéndose. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. ¿Y saben qué? Ay, es que me da no sé qué seguir. ¿Cómo van? Al menos está grabando. ¿Puedo ver la clave? ¿Podemos seguir? ¿O ya están muy agotados? ¿De él está? Ya. Bien. Sigamos, entonces. Hay otra variable de proceso que para nosotros es muy importante y que de hecho ustedes la mencionaban, y es la presión. Que la presión es la relación entre la fuerza y el área sobre la cual actúa. Las unidades de presión son unidades de fuerza divididas en unidades de área. Entonces serían Newton partido en metro cuadrado, DINAS partido en centímetro cuadrado, o libra fuerza partido en pulgada cuadrada que son las PSI. ¿Cierto? Y en el sistema internacional la variable definida a partir de estas variables de estas variables naturales, claro que este es el Newton partido en metro cuadrado, es el Pascal. ¿Ya? Me acordé de un chiste. No, no se los voy a contar. Ya. Cuéntelo, prof. Ya, es que habían unos científicos que estaban jugando a las escondidas. y entonces Newton se escondió y básicamente se escondió así como a simple vista y en el suelo dibujó un cuadrado de un metro de lado. Y entonces cuando el compañero dijo salí dijo un, dos, tres por Newton y él dijo no, yo no soy Newton, soy Pascal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy bueno. Se lo escuché a la profa Cintia que es del canal de YouTube que yo les dije que sigan. Es muy bueno. Ya. Está bueno, perfecto. Está bueno. La presión de un fluido. Ya. Seriedad. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo se define la presión de un fluido? Si se tiene un fluido al interior de un tanque o fluyendo a través de una tubería que es lo que nos interesa en este curso, ¿cierto? Se puede suponer que uno puede hacer un orificio de área A en una pared. ¿Ya? Y la presión del fluido se va a definir como la razón entre la fuerza y esa porción de área donde F es la fuerza mínima que debería ser ejercida por este tapón sin fricción para evitar que el fluido escape. ¿Ya? Y se va a definir esa misma fuerza independiente del lugar donde actúe. O sea, si la fuerza se aplica aquí en el costado del cilindro ya tiene dirección contraria al eje X o un eje X que yo me dibujaría así, ¿cierto? X Y y esta fuerza tendría exactamente la magnitud que esta que está acá o esta presión tiene la misma magnitud que esta que está acá. Ya eso. ¿Se entiende? Es una fuerza por unidad de área esa es la presión. Ahora existe algo que se llama presión hidrostática y la presión hidrostática de un fluido es la presión P en la base de una columna que tiene un fluido de densidad ro con una altura H ¿ya? Y esta presión hidrostática sería la presión aquí en la base de este cilindro. Esta presión se determina como la fuerza ejercida sobre la base dividida en el área de la base que es A. En otras palabras la fuerza sobre la base del fluido es equivalente a la fuerza sobre la superficie superior que está acá ¿cierto? más el peso del fluido en la columna ¿ya? Y el peso de ese fluido sería roje H ¿ya? ¿Cómo llego a roje H? El volumen del cilindro sería el volumen del cilindro ¿cierto? sería la altura por el área ¿cierto? Y entonces la masa de ese fluido que está en ese cilindro sería recuerden densidad es igual a masa partido en volumen y entonces la masa sería ese volumen por la densidad es decir H por área y por me perdí y por densidad ¿cierto? Esa sería la masa que está en el cilindro ¿sí? Y esa es la masa y el peso sería masa por aceleración de gravedad ¿cierto? Rho por A por Rho o sea H por A por Rho y por G ¿cierto? Pero la presión es ese peso partido en la unidad de área partido en área y ahí sale el H por Rho por G que está acá ¿se entendió? Sí ¿sí? Ya y entonces la presión que se ejerce en esta base va a ser la presión que se ejerce en esta base arriba más esta expresión Rho G H que ya les acabo de explicar de dónde ¿sí? Entonces sería la presión ejercida no sé la presión atmosférica más la presión que ejerce todo este líquido que es así se define la presión hidrostática y esta ecuación es valia para una columna de fluido muy estrecha como para el océano infinito ¿se entiende? Ya y esa es una presión hidrostática ahora está también la presión atmosférica que puede considerarse como la presión en la base de una columna de aire ubicada en un punto de medición suponiendo que la presión en la parte superior de esta columna es igual a cero ¿ya? y el valor típico de la presión atmosférica se considera a nivel del mar que es 760 milímetros de mercurio y ahí se designó el estándar como una atmósfera ahora la presión atmosférica puede variar en un determinado problema yo necesito ocupar la presión atmosférica ¿siempre va a ser 760 milímetros de mercurio? No ¿por qué? Porque depende de la altura exacto si nosotros estamos más arriba la presión atmosférica es menor super sigamos ahora y esto es importante para nosotros ingenieros yo les hablaba hace un rato cuando empezó la clase de presión absoluta y presión magnumétrica se llama presión absoluta a la presión termodinámica que ejerce que corresponde a la presión real que soporta un sistema respecto a un cero absoluto ¿ya? presión absoluta y con esa presión absoluta por lo general nosotros trabajamos en termodinámica ¿cierto? y también aquí a veces trabajamos con presiones absolutas sin embargo está algo que se llama la presión manométrica que es la presión en relación a la presión atmosférica ¿ya? y esta es la presión que yo mido con un manómetro con los instrumentos de presión perdón suelen medir la presión el valor que ustedes van a ver no va a ser una presión absoluta sino que va a ser una presión manométrica ¿ya? y entonces ¿cómo se relacionan la presión manométrica con la absoluta? la presión absoluta va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica ¿ya? y aquí aparece la importancia de estas abreviaturas PSI-A que sería presión absoluta el PSI-A es presión absoluta y el PSI-G es presión manométrica son distintas las unidades en términos de libras fuerza partido pulgada cuadrada son las mismas pero si ustedes ven un PSI-A están hablando de esta presión y si ven un PSI-G están hablando de esta otra presión ¿se entiende? sí sí ya y las presiones manométricas podemos tener presiones manométricas negativas no así presiones absolutas y cuando hablamos de presiones manométricas negativas podemos referirlas como positivas frente al vacío es decir aquí un ejemplo cortito la presión manométrica de un gas es menos 20 milímetros de mercurio en un punto donde la presión atmosférica es 7,55 milímetros de mercurio ¿cómo puedo expresar esta presión? de otra forma pero siguiendo con milímetros de mercurio fácil tenemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica ¿cierto? y yo les decía una presión manométrica puede ser negativa pero se le dice positiva frente al vacío es decir una presión manométrica de menos 20 milímetros de mercurio es una presión manométrica de 20 milímetros de mercurio de vacío o una presión de 20 milímetros de mercurio de vacío ¿se entiende? cuando hablamos de presiones de vacío está por sentado que estamos hablando de una presión manométrica y ahí la hablamos como una presión positiva una presión de vacío de 20 milímetros de mercurio ¿se entiende o me enredé mucho? si se entiende se entiende perfecto y entonces yo recuerden estos 20 milímetros de mercurio negativo es la presión manométrica y si yo se lo sumo a la presión atmosférica que en este caso es 755 voy a obtener la presión absoluta de este gas ¿sí? que sería 735 milímetros de mercurio esa es la presión absoluta de este gas que es menor a la atmosférica y por eso es una presión de vacío ¿se entiende? espero haber hecho bien las matemáticas porque siempre hacemos ya seguimos y la verdad es que me quedan como dos diapositivas y tres minutos pero yo creo que alcanzamos a revisarlo bien los manómetros son instrumentos de medición de la presión son dispositivos para medirla y por métodos de columnas de líquidos y permiten obtener mediciones exactas de presiones menores a 3 atmósferas para presiones bajitas ya y ahí tienen distintos manómetros que no no es el objetivo del curso estudiarlos pero por ejemplo tienen este manómetro diferencial que entrega una presión relativa dentro del fluido entrega una diferencia de presión entre P2 y P1 entre dos puntos del fluido está este manómetro de fluido con un extremo abierto que entrega una presión referente a la presión atmosférica de ese punto donde esté el manómetro entrega una diferencia de presión entre este punto P1 y la atmosférica recuerden el diferencial entrega una caída de presión entre P2 y P1 y este manómetro que está sellado en vacío entrega una presión con respecto a una presión cero ¿ya? y aquí esta es la última diapositiva que me interesa mostrarles que al exponer los extremos del tubo a distintas presiones el nivel del campo desciende en el brazo de alta presión y aumenta en el de baja presión eso lo vamos a estudiar más adelante así que por ahora no se preocupen lo que yo quiero mostrarles es que acá cuando yo tengo un manómetro de extremo sellado presenta un cuasi vacío en el extremo cerrado y al exponer el brazo abierto a la atmósfera el dispositivo funciona como un barómetro ¿ya? entonces el manómetro mide una diferencia de presiones ¿cierto? y el barómetro me entrega la presión atmosférica ¿se entiende? pero profe ¿entrega solo la presión atmosférica al barómetro? sí por definición un barómetro te entrega la presión atmosférica cuando hablamos de presión barométrica hablamos de presión atmosférica sí los manómetros te entregan una diferencia de presión que puede estar en relación con la presión atmosférica o como el manómetro diferencial que entrega una diferencia de presión entre dos puntos de la línea de proceso sin tomar en cuenta la presión atmosférica bien ¿alguna duda? no de mi parte por lo menos ¿quieren saber algo divertido? yo esperaba que íbamos a estar todo este segundo bloque haciendo cambios de unidades pero no fue así bien yo tenía eso preparado para hoy día todo este material ya está y voy a dejar de grabar porque ya y y chau y yo